Amigos, estamos aquí con... Sofie Sofie, platícanos, ¿de dónde eres? Soy chilena ¿Chilena? ¿De qué parte? De Santiago Perfectísimo Oye, platícanos, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de la infancia? Tengo muchísimos, me encanta mi infancia Pero yo creo que el mejor fue cuando me tuve que disfrazar del dinosaurio de Toy Story ¿Se llama Rex, no? O sea, ¿cómo se llama? Creo que sí Ajá, entonces me pusieron un disfraz así entero Y me decían, tienes que hacer locuras, piruetas Entonces ahí me veías dando vuelta de carnero No sé cómo le dicen ¿La vuelta de carro? La vuelta de carro, o sea, fue un día buenísimo Me tiré con los papás a darle dulces, ¿sabes? O sea, me encantó, me encantó Creo que fue mi mejor momento Fue una navidad cuando yo tenía como 6, 7 años Cuando me dieron el regalo de mis sueños de ese momento Que era la casita de muñecas, no era de Playmobil De Playmobil Y cuando la vi debajo del árbol fue así como el mejor momento de mi vida Creo que nunca lo voy a olvidar Creo que ese fue el mejor momento de mi infancia Pues tengo varios, o sea, también tengo tristes Pero hay otros que son muy alegres Uno de ellos es cuando me regalaron en un día del niño Mi Playstation 1 Ese creo que fue el más padre Porque no me lo esperaba ¿Sí? Ajá ¿Cuánto tiempo llevas queriendo un Playstation? Ah, como unos 12 años Platícanos, ¿de dónde eres? De Chile Oye, platícanos, ¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? Tengo muchos recuerdos bonitos que no me acuerdo Pero hay uno en especial que una vez fui al colegio y había que ir disfrazada Ok Y mi mamá me disfrazó de ducha ¿De ducha? ¿Como en Karate Kid? De ducha, de... Regadera De regadera Ok O sea, como en esta película de Karate Kid, ¿no? Sí Y yo estaba muerta de vergüenza Como que, qué pena O sea, tú no elegiste el... No, yo no lo elegí Pero gané segundo lugar Ah, perfecto De todo el colegio ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de tu infancia? De mi infancia fue una Navidad Tenía nueve años Y recuerdo que se contó la familia de mi papá La familia de mi mamá en mi casa Mi mamá hizo de cenar Mi abuelita me llevó regalos ¿Sí? Mi papá me compró unos patines que nunca usé, por cierto Pero ahí los tenía guardados todavía Y me acuerdo que todavía en la noche mis primos se quedaron a dormir en mi casa Todos abrimos los regalos al día siguiente ¿Y qué, cuáles eran tus juegos favoritos para jugar en el Playstation? Crash Todas las series de Crash eran los más padres Y también uno que no me acuerdo que era como de una lagartija, ¿no? Si lo recuerdas Ay, no, creo que nunca fui de muchos videojuegos Pues ese era Qué bien, qué bien ¿Y qué hicieron? ¿Rompieron una piñata? ¿Se pusieron? Ya, pues nada más nos pusimos a jugar Me acuerdo que teníamos una cantina Entonces ahí abajo de la cantina nos metíamos a jugar Ah, a jugar Sí, fue muy chistoso porque estábamos chiquitos y no sabíamos Entonces agarramos las botellas de colores Y ya así como de, ah, esta que sabrá, ¿no? Y ya Ah, o sea, estaban probando las botellas Sí, sí, las estaban probando Y después me acuerdo que llegó mis papás y nos regañaron Y nos dijeron, ay, no, eso no, que no sé qué No, el tequila no se combina con coca Te va a dar cruda Y ya Una vez cuando estaba chiquita Fui con mi familia al papalote de Museo del Niño Y pues ahí nos divertimos y así Ok, ¿pero qué hicieron ese día? O sea, ¿fue la primera vez que fuiste? Sí Hicimos burbujas y había muchas actividades allí Y así ¿Y acá? Eh, creo que una vez, cuando cumplí cuatro años, me regalaron un perrito Y fue mi primer mascota Y es que le preguntaron que si quería un hermano o un perro Y un perro Y un perro Difícil decisión Hubiera tomado la misma Claro que sí Oye, ¿pero no es como difícil encontrar un traje de dinosaurio? O sea, ¿no? No O sea, en Chile abundan los trajes de dinosaurio Yo creo que en todo el mundo, ¿eh? O sea, como si vas a una tienda, obviamente te vas a encontrar con todo tipo de disfraces ¿No te quieres disfrazar tú? Me encantaría ¿Tienes uno? Pues ahí te pongo algo Ok, amigos Denle like a este video si también se quieren disfrazar de dinosaurio como nosotros De una mariposa gigante De una mariposa gigante Oye, ¿y este perrito cómo se llamaba? ¿Qué raza era? Se llamaba Angie y era una coquer ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo duró con ustedes o todavía lo tienen? No, ya no Duró como ocho años, más o menos Sí ¿Y qué era? ¿Era traviesa? ¿Era tranquila? Era tranquila y era muy enojona ¿Sí? Sí, era muy, muy enojona O sea, te soltaba acá unas mordidas Sí, la verdad sí Pues bueno, amigos Ese fue el episodio de hoy de Easy Spanish Muchas gracias por sintonizarnos Déjenos en los comentarios cuál es su recuerdo más bonito de la infancia Y antes de irnos, los invito a que se vuelvan miembros de Easy Spanish en Patreon Para que reciban tres materiales extra Este material extra es una transcripción en español y en inglés del episodio de hoy Una lista con el vocabulario y su definición de las palabras que se utilizaron en el video Y finalmente ejercicios de gramática para que practiquen y fortalezcan sus conocimientos en casita Para volverse miembros de Easy Spanish en Patreon Pueden hacer clic en el enlace que se encuentra en la caja de descripción Y sin más, les invito también a que le den like al video Se suscriban al canal y lo compartan para que más personas puedan aprender a hablar en español Yo soy Ian y los veo en el próximo video Hasta luego